se quedaron mejor se quedaron sin gente bueno pero vamos a comenzar ya entonces bien vamos a comenzar se desconectó la compañera ahorita pero bueno vamos a ver qué se puede hacer este día a ver cómo podemos trabajar hoy fíjese Nancy que estamos estudiando con los compañeros y cómo decir las cosas que han pasado verdad cómo contar que uno hizo algo otro día o sea no hoy sino ya lúa por ejemplo ya lúa ayer y entonces estamos que dice que puede decir ya lúa es ese ponerse día porque decimos a veces que decimos algunas cosas ah ese día ese día esa es otra palabra ese día sería también ayer sí sí como él hace como como hace un día quizás lúa ajá y que ha pasado un día ajá pero dice ese día esa palabra nunca había dicho sí es cierto podemos decir nosotros decimos que mal que mantiene ese día ya que el día fui decimos ajá y ese ese día será de de como decir gané o de como decir ne día tres días porque ese día porque no 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 nos acordamos qué día hemos ido a una parte o qué día hemos hecho algo ajá y entonces decimos ne se día ni chile vaya ni 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 nos acordamos qué día por eso decimos ne se día ni chile o si fue en un lugar de ese día ya si ne se día ni ya ajá ajá o ne se día ni gusto ajá muy bien sí ne se día ni chile porque no nos acordamos qué día lo hemos ido o qué día hemos ido a comprar o qué día lo hemos dicho sí y fíjese que en clase nosotros vimos que hay varias formas de decir que las cosas se hicieron pues digamos no hoy si no yalúa yalúa o tignesedía tignesedía entonces como veíamos que hay una forma que es algo fácil pero vimos bastantes formas entonces vamos a estudiarlas todas con usted para ver si es cierto lo que aprendimos y es verdad lo que aprendimos entonces bien fíjense que nosotros decíamos en clase que hay una forma que creo yo que es la más fácil de decir las que uno hizo algo otro día que ya pasó algo que ya pasó verdad entonces nosotros decíamos nancy por ejemplo sí qué pasa si yo le digo yalúa 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 Estaba dormido, ajá. Pero ayer ni dormí, porque podemos decir. Yaluwa, niguch, porque ha dormido mucho. Niguch, ¿verdad? Yaluwa, niguch. Sí, aunque ahorita estamos viendo con la palabra gatka, gatka. Solo gatka por sí solito, ¿qué significa, Natsin? Ajá, vamos a ir así por pedacitos. Gatka. Ajá. Como lo hicimos, gatka, antes. Antes, vea. Antes. Ajá. Antes, sí. Antes, significa. Entonces, eso mismo, cuando nosotros se lo agregamos a una cosa, a una palabra, digámoslo así, o a una, a cualquier frase que uno dice, lo vuelve como que ya hicimos esa cosa antes, ¿verdad? Esa cosa. Sí, antes, sí. Ajá. Por ejemplo, Nancy. Sí, porque, ¿verdad? Ajá. Sí. Vaya, nosotros, tal vez decimos, alguien nos pregunta, si nosotros hacíamos algo antes. Gatka, mi chiva, antes, ya, mi chiva. Antes hacía, o ya no. Antes iba, o ya no. Gatka, niyao, antes, ya, niyao. Gatka, 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 niyao, antes, ya, niyao, ya me voy. Ajá. Gatka, ni niyao, ni niyao, ni niyao, niyao, ya no puedo. Sí. Sí. Vamos a ver. También, Nancy, podríamos decir esta frase que, por ejemplo, dice Cuando yo era pequeña. Gatka, ¿verdad? Cuando yo era chiquita, cuando yo era pequeño. Sí. Sí, sí. Entonces, el Gatka, veíamos que nos sirve como para decir que algo ya se hizo antes. Sí, así es. Sí. Y vamos a ver. Y si yo le digo, Nancy, Gatka nimichtutia guanitacuiga. ¿Qué me entendería? Gatka nimichtutia guanitacuiga. Antes yo bailaba y cantaba. Antes yo bailaba y cantaba. Ajá. Muy bien. Y Nancy, ¿qué pasaría si yo le digo esta frase? Si yo le digo, Gatka, Nimichtu, Nimichtu, Yahweh, ¿qué me entendería ahí? Antes yo bailaba mucho. Yo bailaba bastante. Antes bailaba mucho. Sí. Y Nancy, ¿cuál sería la diferencia? Si yo le dije, Gatka, Nimichtu, Yahweh, pero también podría decir, Gatka, Nimichtu, Yahweh, no, Gatka, Suh, Sul, Nimichtu, Yahweh, o Nimichtu, Yahweh, también, ¿verdad? Sí. ¿Tendría alguna diferencia o serán las dos palabras iguales? Yo bailaba bastante. Sí, igual es porque puede decir, Gatka, Nimichtu, Yahweh, o Nimichtu, Yahweh, antes bailaba mucho o bailaba bastante. Ajá. Muy bien. Entonces se puede mucho o bastante. Entonces mucho sería como güey y Suh, Sul sería, no, no, mucho sería, no, Suh, Sul sería mucho quizás, ¿verdad? Y güey sería bastante. Sí, bastante. Ajá. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Maritza, no sé si quisiera probar con una oración con Gatka. Cualquier oración con Gatka. Dizigayeve Gatka, la palabra. Aquí acordémonos que es cualquier oración en presente, pero le agregamos Gatka. Sí, mamá. Sí. Mi mamá botó el fresco. Ay, quiero ver. En curva. Le agarramos. No se preocupe. No se preocupe. Entonces, pero, bueno, bueno, lo importante es comprender que, digamos, cualquier oración se puede hacer en pasado solo con agregarle Gatka. O sea, eso es lo más importante que podamos entender, entender eso del Gatka. Ajá. Y el Gatka, este, cuando va al final, este. Solo indica pasado. Ajá. Ajá. No tiene el significado. Ajá. Ajá. Sí, pero, pero digamos, no necesariamente tiene que ir después de un verbo. No, no. Puede ser al final de la oración o del párrafo. Ajá. Ajá. Ajá, sí, es que esa, esa duda a mí se me, se, 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 se me, se me vino, ¿verdad? Cuando estábamos en la clase. Sí. No, incluso, digamos, si es una frase grande, puede decir un Gatka y de ahí seguir con más, o sea, puede ir incluso en medio. Ajá, porque, por ejemplo, usted podría decir, Podríamos decirlo así, ajá, como yo estudiaba en agua y yo cantaba en agua. Sí. Ajá. Y el Gatka nos lo hace pasar. Bueno. Esa era una, una forma, eh, que se le llama pretérito perifrástico. Fue la primera que vimos. Ahorita estamos viendo incluso lo de la semana pasada, porque la semana pasada no tuvimos clase. Entonces, eh, pues decidí retomar, vea, lo de la semana pasada y esta semana. Bien. Eh. Bien. Veíamos otro tipo de pasado, que es la categoría uno. Bueno, en donde le agregábamos a la, a la, a la finalizar el verbo, guí. Guí. Eh. Eh. Y tenemos varios verbos. Entonces. Eh. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, lo aquí podemos, del listado de verbos que tenemos, tal vez lo pueden ojear ustedes. Y decir, aunque sea una conjugación con naja, que es más fácil, vea, naja, y solo para comprobar que todos los verbos que están en el listado sean de categoría uno. Bueno, podemos hacer ese ejercicio, si quieren, empiezo yo con un par, en lo que ustedes tal vez revisan el, el documento, si lo tienen por ahí a la mano, o si se recuerdan de algún verbo que hayamos visto en clases, usted comprueba, o sea, le decimos en primera persona. Por ejemplo, eh, Nancy, el verbo, ¿qué pasa si yo le digo naja, ni, naja, ni, naja, ni, naja, ni, chiu, guí, nancin? Ni, chiu, ni, chiu, guí. Yo lo hice. Ajá. Y, ¿verdad, Nancy, que yo podría decir también naja, ni, chiu, guí? Naja, ni, chiu, guí. Solo nikchiugi No podríamos decir Nahanikchiugi No podríamos decir Nahanikchiugi Ajá Y si yo le digo Nahanikchiugi No, solo No Solo nikchiugi Vamos a buscar otro verbo Cuando le ve Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otro verbo con doble B Déjenme buscar uno Vamos a ver Y si yo digo Nahanikchiugi Tampoco estaría bien Nahanikchiugi No, no se puede La J Vamos a ver Ah, ya me acordé de un verbo Que si puede cambiar Así ¿Qué pasa Nancy? Si yo le digo Nahanikchiugi Primero Si yo digo Nahanikchiugi Ananikchiugi ¿Verdad? Te esquía Ananikchi Ajá Y si yo digo Nahanikchi Nahanikchi Aquí si la cambié de una vez Nipezki Empecé Empecé Yo empecé Nialua Nialua Empecé ayer Ajá Nipezki 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 Sí Vamos a ver Nipezki 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 Yo comen Nipezki Muy bien Tenemos también otro verbo Nahanikchi Que tenemos Por ejemplo Si yo le digo Nigezki 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 Salir 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 Yaluua Ahí hay Nigezki Y nigezki Hay este Nigezki Nigezki In Angisket Angisket Sí Y también Nigezki Nigezki Shigizki 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 Ah pero ese sería Que vieron O que agarraron Shigizki Agarraron Shigizki Pero también está Una palabra Que se parece A este Que sería También Nancy Por ejemplo Cuando decimos Vamos a ver Nigez Tuk Nigez Tuk Que yo lo he visto Eso se parece Bastante Nigez Tuk Y nigez Tuk Nigez Tuk Ajá Ah también El nigez Tuk Ajá Es también Como Nigez Tuk Ajá Sí Sí Nigez Tuk También Nigez 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 Tuk Ajá Y este pues es Yosalí Se parecen Bastante Por la pronunciación Bien No sé Si encontraron Algunos Compañeros Compañeras Que quieran Hacer el intento De para que vean Si son de primera O sea solo decir Como en primera Persona Bien También Nancy Veíamos por ejemplo Vamos a ver Yo diría Naja Nick Mat Yo me di cuenta Ajá Yo me di cuenta Yo sabía algo Sabía Sí También podríamos decir Nancy Sí Yo supe Yo supe Yo supe Ajá Y también Podríamos decir Nancy Eh Naja Nick Nutski Yo le hablé Ajá También podríamos decir Naja Nick Tagetski Sí Sí Porque A veces Nick Tagetski A veces hablamos A favor De otro Ajá A veces Dice Hacer un favor Dice A veces uno habla bien De otro Por un Algo que alguien No sabe Y otro va a hablar Por él Nick Tagetski Nick Tagetski Gallipampa Ajá Nick Tagetski Gallipampa Hablé Por otro Sí Y también Podríamos decir Naja Nitegittik Perdón Nitegittik Trabajé Nitegittki Verdad Yo Nitegittik Yo trabajé Nitegittik Yo estoy trabajando Naja Nitegittik Estoy trabajando Pero y si yo digo Naja Nitegittki Naja Nitegittki Nitegittik Porque ahorita Tiene Trabajo Naja Nitegittik Yo trabajo Pero Yalua Yalua Naja Nitegittik Sí Ayer Trabajé Trabajé Ajá Y también Yalua Nihetski Ayer Me caí El dormir Que ya lo habíamos visto Pero lo voy a poner Ajá Yalua Nihetski Sí Ayer Me dormí Dormir Y podríamos decir Nancing Yalua Nik Nik Mayangi No Ni Mayangi Sería Ni Mayangi Ni Mayangi Ayer Aguanté Ajá Ajá Voy a borrar Voy a borrar Los de arriba Desde aquí También Tenemos por aquí Yalua Nitasuma Nitasum No Sería Nitasungui Ayer Ayer Pelié Ajá Sí Ayer Pelié Yalua Yalua También Vamos a ver Ajá Yalua Nita 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 Tomé Me emborrachera Tomé Sí Me embolé Sí Tahuangui Es medio Bolo Verdad Yalua Nima Sí Yalua Nima Talu Ayer Corrí Nima Taluk Ah Sí Sí Ajá Y también Y también Podríamos decir Nancy Yalua Niminash Sí Ayer Me escondí Me escondí Niminash Y el verbo Takua Por ejemplo Sería la primera Esa es de tercera No Es de tercera Gua es de tercera Sí Ahorita estamos Con la primera Categoría Los dos pertenecen A la tercera ¿Cuál? Takua Y Ah sí Los dos Ajá Comer Son de la tercera Ajá Ah bueno Ya vamos a llegar Por ahí Bien Tenemos Vamos a ver Otro verbo Como por ejemplo Nancy ¿Qué pasa si yo le digo Naja Nita Bueno Sería Yalua Yalua Niktagamati Nunan Por ejemplo Sí Ayer Obedeci Mi mamá Obedeci Ajá Obedeci Mi mamá Ajá Yalua Yalua Nechahuak Nunan Nechahuak Me regañó Ajá Solo que es el de cuarta Que ella dijo Ahorita Nechahuak Me regañó Y también podríamos decir Nancy Yalua Niktaghtani Luis Por ejemplo A cualquier persona Sí Perdón Sería Niktaghtangi Niktaghtangi ¿Verdad? Yalua Niktaghtangi Luis Le pedí Ajá Pedí Ajá Algo Le pedí Muy bien Entonces aquí estamos Con de Con primera categoría Ya terminamos Pero no sé si tienen Alguna pregunta O tengan algún verbo Que les dé duda Eh Que ustedes digan Puede ser de primera Ahorita solo conjugamos Primera categoría Eso Acuérdense también Que si tienen verbos Cortitos Esta es la clase Y la del viernes Para aprovechar Preguntarle A Nancy Insista Porque los verbos Cortitos Dijimos que andan Por ahí flotando Aunque parezcan De cuarta No son de cuarta De hecho Si usted comienza A hacer ahorita Un listadito Para que más tarde Le preguntemos A Nancy Insista Sería muy bueno Verbos cortitos Que solo tienen Tres letras Como Pía Gu Gua Verbos así Si usted puede sacar Un listadito Para más adelante En la clase Sería muy bueno Bien Entonces bueno Con eso Teníamos la primera Categoría En la primera Categoría Quitamos la última Vocal Y ponemos Gui Son todos aquellos Verbos que terminan En vocal Consonante Vocal Y son todos Aquellos verbos Cortos Aunque existen Verbos que son Un poquito más Largos Como por ejemplo Mazmawi Mucuepa Neknemi Akita Gamati Que salió Por acá Pero generalmente Son verbos Más cortitos Los de la Categoría Uno Y dos Son más cortos Que la Categoría Tres Bien Si no hay Preguntas Nos pasamos A la segunda Clase Que la segunda Clase Es la más fácil De todas Con la segunda Clase Solo le tenemos Que agregar Una K Al final A todos Los verbos Y ¿Cuáles son Las terminaciones Para identificar Estos verbos? Pues son Los verbos Aquellos que terminan En la vocal U Aquellos que terminan Están precedidos Pues de una Consonante O un grupo Consonántico O un dígrafo Acompañado De la vocal A o acompañado De la vocal Y Vamos a ver Todos los verbos Incoativos Tal vez Encontramos Con Nancy Incixta Más verbos Incoativos También Bueno Veamos Empecemos Por aquí Tenemos El verbo Nancy ¿Qué pasa Si yo le digo Nancy Yalua Yalua Nichugak Ayer Lloré Lloré Muy bien Si Si tienen El documento A la mano Compañeros Me pueden ayudar A hacer las conjugaciones Solo con Naja De cada verbo Con la terminación De segunda categoría Para que usted Valide que Todos los verbos Que vimos En clases Son de segunda Y si decimos Nancin Por ejemplo Yalua Ni Esco Ayer Llegué Dice Ajá Ayer Ayer Llegué A Nemi Muy bien Podemos agarrar El listadito Y irnos Así De Por si Lo tienen A la mano Natalia O Maritza Ajá Y Yalua Ni Tezcuc Ayer Subí Sí Y si dijéramos Yalua Ni Gunik Ayer Bebi Bebi Otome Otome Y si Y si Por ejemplo Un bebé Hubiera nacido Ayer Nancin Diríamos Yalua Yaja Nesik Yalua Nesik Ne Chulu Ajá Y le ponemos El Chulu Ajá Yalua Nesik Ne Chulu Ne Chulu Y si Alguien Se hubiera muerto Ayer Nancin Yalua Yalua Migui Yalua Migui Migui Ajada No sé Quién es Ajá Yalua Migui Ajada 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 No sé Quién es Ah Ajá, creo que llevo una jota cálcula. Ajá, sí, lleva. Ajá, es de haga. Ajá, de haga. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Y... Ayer llevé. Ayer llevé. Ajá. Ajá. Y si decimos ayer, sería ya, ya, lúa, tic, patac. Patac ayer también. Ajá. Solo Tamas tiene que ahí sería el taja, ¿verdad? Sí. Ajá, ella dijo que ella había cambiado, porque ella es taja. Ajá. Sí, sí. Sí, cambié. Ajá. Ajá. Y en este caso, Tamas tiene el monaga quedarse también sería de esta categoría. Sí, sí. Ajá. 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 Entonces, yalúa, ni munágac, nanzin. Solo ni nalac, solo ni nalac. Ay, sí, es que es intransitivo. Ajá. Ajá. Sí. Es cierto. Ni nalac. Yo me quedé. Ni nalac, me quedé. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Sí. Ese verbo es bien interesante porque es curar, ni pakti, pero también, vamos a ver, también está el verbo. Bueno, curar a otro también. Nancy, curar a otro, yo diría, naha nikpakti. Nikpakti. Naha nikpakti. Ah, sí. Naha nikpakti, María, por ejemplo. Sí, sí. Ah, pero si es an-an, an-an, yo podría decir, naha nikpakti, an-an, María. An-an o san-uk también. Ajá, san-uk. Nikpakti, diría, si estoy san-uk. Ajá. Entonces, entonces, este verbo. Ah, puede decir san-uk, san-uk nikpakti. San-uk nikpakti. Entonces, este verbo en sí, pero Nancy, ah, bueno, aunque el curarse no se puede hacer ahorita, bueno, sería, y si yo me curo, Nancy, digamos, le estoy poniendo un ejemplo, digamos, yo digo naha nikpakti, vea, yo me curo. Digamos, porque tenía gripe o algo y me curé ahorita, ya estoy bien. Naha nikpakti. Naha nikpakti. Naha nikpakti. Naha nikpakti. Naha nikpakti. 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 Naha nikpakti. Es curar a alguien más. Ahí nos faltó el guioncito. Sí. En el, en el, es transitivo. Es curar a alguien más, vea, naha nikpakti. Y, eh, si yo me curo yo solito, naha nikpakti. Pero, pero, ¿qué pasa si yo le digo naha nikpakti? Yo me sané o me cure. También, ¿verdad? Sí. esos dos nombres son iguales porque yo me sané yo podría decir Nahani Pachtik o Nahani Mupachti y sería lo mismo Nahani Mupachti no sé porque a veces de verdad que hay cosas que uno mismo se puede durar uno solito con la medicina que es lo mismo se hace algo y ya entendí ya entendí entonces Pachtia es curar a alguien como un médico cura, digamos que le cura una herida una quemada algo, una operación y Mupachti, yo diría Nahani Mupachti o Nahani Mupachtia si yo me estoy curando tal vez me quemé y me estoy poniendo alguna cosita, alguna crema o algo, verdad me estoy curando a mí mismo y el otro probablemente sea como sanarse porque teníamos una enfermedad de adentro y el cuerpo nos curó Dios nos curó solo que en este caso el Pachtia ya sería de cuarta ¿verdad? sí, es de cuarta eso sí pero está bien interesante esa diferencia que hace porque en español nosotros decimos me curé y me curé nos sirve para decir como que ya estoy bien de una enfermedad y también como para curarnos una herida o algo pero en Nahuatl serían diferentes y entonces solo Pachti no sanarse sanarse sí y este es curar 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 algo o curar o sea curarse pero tal vez una herida o algo ajá ajá ¿qué otros verbos podemos ahí y también la misma palabra Pachti viene de medicina que es curar Pachti o Pachti que es la medicina y la medicina nos cura y nosotros nos curamos solitos también esta sí es de primera el Pachti a veces ven personas que ya se han curado ya están sanos sí Pachti siga ya se curaron ya se curó ya se curó a alguien él o ella se recuró ya se recuró ya se curó ya se puso bien ya está bien sí ahí ella le agregó el enfático si se fijan podemos agregar el enfático en pasado también y la reduplicación bien bien más verbos de segunda y ya lúa ni u límite ayer me modí ayer me modí y arrugan en límite es moverse en límite ni límite y podemos decir ya límite ella se mueve sí sí hay otra palabra que yo he visto para moverse que aparece como mu ulini pero eso sería algo raro porque el verbo en sí ulini ya es intransitivo que entendería si yo le digo mulini mulini es algo que brota nace que retoña retoña ajá es retoña de una semilla de algo se cambia totalmente entonces si yo me muevo naja naja ni ni ulini ni ujulini naja ni ujulini porque se mueve bastante pero eso es moverse de un lado para otro o moverse así como bailando digamos si yo le hago así y me muevo así naja ni ujulini ajá mu ujulintia dice mu ujulintia porque se mueve mu ujulintia se mueve por todos lados mu ujulintia y si solo se mueve un poquito ya ha ulini se mueve se dilata estar moviendo ya ha ujulini ujulini y es que se mueve mucho como bailando mu ujulintia mu ujulintia ajá y si solo en el cuerpo se mueve y dice ulini ulini será porque un poquitito se mueve este es un tipo de verbo es un es un de los que vimos hace dos semanas me parece no sé si es aplicativo o si es vamos a ver causativo me parece que sería un causativo sería ujulintia hacer mover el cuerpo y Nancy pero y si Nancy y el y el miskuani solo es para los animales o también puedo decir yo nada ni miskuani cuando un animal se mueve para otro ni miskuani porque usted se mueve donde está también vea entonces no es solo para los animales miskuani no no para uno también de humano ajá y si ya y si ya vea algo que hay que que mover a veces nos pega solo a veces vemos que hay algo que no que no podemos estar ahí decimos najani miskuan najani miskuan yo me quité de ahí najani miskuan el animal también ya miskuani verdad si no miskuani porque se no 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 porque se quitan también los 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 galas si 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 bueno más preguntas con la categoría dos compañeras compañeros con categoría dos bueno también nos podemos pasar tal vez dejamos el perfecto y el imperfecto al final veamos las primeras cuatro categorías y después dejamos el perfecto y el imperfecto al final la siguiente categoría sería la categoría número tres aunque tenemos ahí en medio el zen podemos hablar rapidito del zen si gustan también del de la palabra zen o podemos probar alguna oración por si ustedes quieren y dicen voy a probar a ver si está bien decir así con zen alguien para el caso de de mixtutía sería tisen mixtutía ajá nosotros bailamos nosotros el zen va después del marcador de persona verdad y antes del verbo siempre antes del verbo sí con los intransitivos sí con los perdón con los intransitivos creo que dije transitivos con los transitivos va después del marcador de objeto y antes del verbo sí a ver digamos por ejemplo un transitivo como agarrar verdad cuy verdad entonces si sería tic cuy tic ah pero es que como ahí la palabra absorbe la ca verdad sí pero sí sería sí tendría la ca aquí porque se paró el cuy ya no es una sola entonces sería tic sen cuy ajá pero es cierto tic sen cuy pero si queremos decir de nosotros como es eso ah perdón es la jala entonces ahí diría literalmente nosotros lo agarramos juntos juntos ajá tic sen mxen cuy agarrar juntos ah sí aquí suena la g perdón por la n ajá wit tic sen wit ajá por la n cambió la k a g tic sen muy bien ahora pueden probar también con imperativo porque con imperativo vimos en clase que se podía pero no hicimos ninguna prueba y para decir por ejemplo nos regresamos juntos si sería cuepa si sería cuepa timus en cuepet timus en cuepet timus en cuepet ajá ahora en imperativo sería un imperativo o ya sea con amehemet o tehemet verdad si solo con ellos dos si y como para decir descansen ustedes juntos no se we así sería si no se we no se we ah no 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 perdón acá no sí ah no sí es que este no es reflexivo o sí porque si es reflexivo tendríamos que separarlo y ponerlo antes del sen como como bueno Nancy estaría correcto si yo le digo she sen muse we gan she sen muse we gan sí está bien así se me acaba de otra forma pero no estoy seguro si esto estará correcto Nancy y si yo le digo she mus sen ano no 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 una idea que se me atravesó se me atravesó pero no no sí 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 muy gan sí es que de hecho cuando usted hace un verbo reflexivo pero este verbo no es reflexivo este es un verbo de estado entonces por eso es que me confundí porque iniciaba con i pero cuando usted va a trabajar con un verbo reflexivo el mu iría antes del sen por ejemplo si usamos este verbo que es reunir o recoger amontonar entonces en este caso el sen iría acá luego del mu sí así es por ejemplo Nancy ¿qué nos entendería si yo le digo si si entonces eso es era la idea que tenía en la mente Y si quisiéramos hacerlo con el verbo gugupitsinia tamatsitianiqueja, apretar algo mucho y que lo hagan ustedes, sería shik, no, quiero ver, shik gugupit, no. Shik, sen, shikupit, sin. Y si quiero decir, ustedes aprietenlo juntos, Nancy. Shik, sen, gugupit, sin. Shik, sen, gugupit, sin, gugupit, sin. Pero podemos leérselo con los dos Para ver cómo lo entiende el otro Ah, sí Y se podría decir Nancy también Está bien Está bien, sí Ah, sí, aquí está mal escrito Gupitz, aquí Gupitz Sí, ahí Ahí está Ahí está bien Gupitz Gupitz Sí Muy bien Bueno, alguna otra pregunta con el reflex, con el zen Y si queremos hacer el imperativo, escribámoslo juntos Sería ti Ti-ta-ma Es que ese verbo podría, podría Bueno, si decimos, escribamos sin decir que Diríamos ti-ta-ma Pero si vamos a decir que Ahí se vuelve, se vuelve transitivo Depende de lo que quiera expresar Sí, entonces si queremos escribir Pero sin decir que y queremos hacerlo juntos Sería así Dicen tamahuahuasugan Sí Está bien Esta es palabra larga Dos, cuatro, cinco Tiene varias sílabas Sí Sí ¿Está de molestad? Míjate ahí que vas a botar el arbolito Dieciocho letras Sí, queda bastante largo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si no hay más con el zen Para seguir avanzando Vámonos con la tercera y cuarta categoría Con la tercera categoría Tercera clase Es un poco complicado porque se parece Pero son verbos más largos Más largos Ajá Que los de la primera y los de la segunda Tenemos un listadito en clase también Que podemos trabajarlo para que validen Si es o no es Si son o no son De la categoría que los pusimos En esta categoría acordémonos que pierden su última vocal Y no se les pone nada en singular Y en plural Pues se le agrega Get Bueno, depende Porque aquí según la terminación Vea Los normalitos Aquí entra el verbo Qua También Que en ese caso Porque son verbos cortitos No pierden nada Sino que se les agrega una j Probemos con los verbos Sí Y si dijéramos Y si dijéramos Nansin Yalua Nixazquah 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 Y en plural Pierde el cuaj Ajá Ah, sí Sí, sí, sí Exacto Sí Eso porque es una excepción No todos los verbos Que terminan en cuadra Son así Ajá 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 Y si dijéramos Nansin Eh Naja Nique Uy No sería Nacan Nique Y leo Nacan Nique Leo Nacan Nique Y leo Yo no Yo lo desde Yo lo deshice Yo lo deshice Nacan Nique Y leo Nene Naga Tamar Jijijij Eje Nique Yo des yo lo desojé el tamal puede ser también que andaba buscando el pollo Nancy tal vez adentro del tamal se lo quería sacar temúa y nagayu para buscar la carne en este caso solo pierde la última vocal y Nancy y si decimos ah no ah bien yo lo quebré y eso Nancy podríamos ocuparlo como para una taza por ejemplo cuando se nos quiebra una taza cualquier cosa cualquier cosa que se quiebra le decimos nixtapan y puede ser para un cohete también que revienta se puede como ese revienta ajá najanictapan ahí como donde agarra fuego revienta ajá entonces puede ser reventar como para cosas de vidrio pero también como para como los cohetes vea también sí también sí ah muy bien y Nancy tenemos aquí el verbo cortar yo podría decir najanigutum que yo corté algo yo corté Nancy pero eso es cortar como papel ¿verdad? y papel cualquier cosa que uno quiere cortar por ejemplo si hay una cosa que va a comer y decimos nada ni gutum también ni gutum no decimos seta gutum que es un pedazo sí y si yo voy a cortar una fruta Nancy sería lo mismo si yo voy a cortar una fruta de un árbol tal vez yo tengo un palo de jocotes o de mango en mi patio y entonces yo lo voy a cortar ocuparía ocuparía najanigutum para cortar una fruta de un árbol nada si se va a cortar solo uno níctec níctec se o níctegui se níctec cortar níctegui níctegui pero eso es fruta para cortar fruta y también cualquier cosa si va a cortar una fruta cualquier cosa níctec a cortar níctec níctegui níctegui cuando está cortando algo níctec porque ya lo cortó níctec corte uno dice níctec sí pero más que todo sería para fruta digamos si yo voy a cortar aguacates mangos cualquier fruta yo diría níctec o níctegui 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 también es diferente el cortar ajá y si dijéramos Nancy perdón yalúa ní níctec teneu níctec teneu níctec teneu níctec teneu ayer hablé mal de alguien o sea que teneu sería de primera de primera categoría ajá y gracias a ustedes Daniel y este sería verbo intransitivo sería transitivo como lo chismoseo lo hablo mal de alguien y bueno para avanzar podemos hablar de los verbos de cuarta también Bueno, esos son los más fáciles, ¿verdad? Que son todos aquellos que terminan en IA y UA. Ya son los verbos de cuarta. Veíamos que estaban adentro de ellos los causativos y los aplicativos. Dentro de esta categoría. Los cuatro y medio. Camachitiani, ¿verdad que desgranar se dice tagüilla? Tagüilla, el verbo creería que sí, porque tagüilla es lo que ya está desgranado. Sí. Y si decimos, Nancy, perdón, si decimos Yalúa, Nitagüilla. Nitagüilla. Oh, quiero ver. Nitagüilla. Ajá. Desgranar, Nancy, ¿cómo se dice desgranar? Nitagüilla. Nitagüilla. Nitagüilla o nitagüilla. Nitagüilla. Ajá. Eso sí es de cuarta. Ajá. Pero yo escucho que ella pronuncia con K. Sí, que es transitivo, porque es desgrana otra cosa. Ajá. Ajá. Sí. 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 Yalúa, nigishtemuch, nanti, ayer lo escogí. 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 Escoger. Gracias. ¿Yalúa Nic Maguilich? Nic Maguilich. No, ese no. Sería Nic, sería Nic Namagilich. Namagilich, sería. Ah, Nic Namagilich. Namagilich, sí. Yo me había comido ahí el na. Ajá, ayer lo vendí. Ayer le vendí. Le vendí. Habían unos verbos bonitos que habíamos hablado, por ejemplo, Nancy, ¿qué me entenderías si yo le digo Naha nigishchihiliya? Naha nigishchihiliya. Nigiishchihiliya, dice. Nigiish. Le hace le hace ceñas le hace ceñas con los dedos. Como ejemplo hace así. Pero es yish y o yish yuhiliya. Nigishchuhiliya, dice. Ah. Nigiishchuglía. Nosotros lo vimos con I Sí Vamos a Bueno Sí, aquí Bueno Sí, vamos a Nigis, Chi Nosotros lo vimos así Vamos a anotar aquí La otra forma Y es de preguntar Ajá, porque este tenía sentido Con el Chi Porque era de hacer, ¿verdad? Chiwi Tal vez de chiwa Sí, entonces repitiendo Nancy Si yo le dijera Naha nigis chiwi lia Estaría mal, no me entendería nada Naha nigis chiwi lia No, porque nosotros decimos Nigis chiwi lia Nigis chiwi lia Bueno Ponerle aquí algo Ajá Nancy, y cuando por ejemplo Yo estoy despidiéndome de alguien Y le hago así Con la mano Adiós Adiós Con la mano Para que venga De lejos Sí Y Nancy Y las personas que hablan con las manos Porque hay Sí Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Como de lejos Como de lejos Este le hace señas No le habla solo colombiano Le hace señas Pero dice Naha nigis chiwi lia Ajá Y Nancy Y qué pasa con las personas Que hablan solo con las manos No sé si ha visto alguna vez Alguna persona que hable con señas No pueden platicar No tienen palabras No pueden platicar No hablan Y entonces ellos Con el mismo Dios Les da esa sabiduría De poder hacer señas Con las manos Y la gente Lo entiende Porque no puede No pueden hablar Y así Dice Maya Maya Así habla Vamos a averiguar Con las señas Con las manos ¿Cómo sería Perdón ¿Podría repetirnos Para anotarlo Nancy? Maya Tamah Machiwa Dice Maya Tamah Machiwa Porque hace señas Con las manos Tamah Machiwa Yaja Yane Tahtagetsa Según La persona Habla Seña Con las manos Para él Digamos si yo tuviera Un familiar Que no Que no Oye Yo diría Najanita Ma Ni Tamah Machiwa Y también Porque como no oye Pero así Entiende Que es lo que va a decir Y hace señas Con las manos Ah, pero yo Pero yo en ese caso Tal vez diría Najan Ni Mets Machiwa Porque digamos Que yo les Bueno, él no me va a oír Ah, también Porque la persona Tal es que ya sabe Que no puede hablar Entonces otro Entonces otro con señas También ya sabe Cómo le va Y él Contesta Pero dejan que sea Que mudito No puede hablar O no oye Pero al hacer Las señas También Entiende Y también Hace señas Otra vez Que qué Qué quiere decir Lo que le están diciendo Porque así veo Que hablan Sí No, no pueden hablar No platican Pero sí pueden Con señas Pueden hablar Ellas saben Las palabras O cosas Que quieren decir Y Nancy No podríamos decirle También para esas personas Que hablan Así con las manos Se me acaba de ocurrir Una idea Pero puede ser Que no ¿Qué pasa Nancy Si yo le digo Si digamos Estoy inventando Para como que quede cabal El nombre de la persona Que habla Con las manos ¿Qué pasa si yo Dijera Naja Ni ma Ma Il Wia Porque tal vez Yo estoy hablando Con esa persona Y le estoy diciendo Cosas Pero solo estoy Ocupando las manos Estaría bien Ni ma Ma Il Wia Ni No Él puede decir Ni Ni Ma Ma Ni Ma Ma Tía Porque usted Hace señas Con las manos Ni Ma Ni Ma Ma Tía Ma Ma Tía Y Porque con las manos Le hace Seña Tía Pero eso sería Como enseñarle Con las manos Si Nah Ni Ma Ma Tía Si Le hace Seña Con las manos Y le está Diseñando Y si Y si yo le dijera Otra palabra Que me voy a inventar Usted nos corrige Si estamos mal Y si yo le digo Nah Ni Ma Man Tía Porque tal vez Yo le yo hablo Con él así Con las manos Con las manos Le hace Seña Si él sabe Él entiende Ajá Y como Quien de veras Que pueda Platicar Y le responde Con Con las señas Que le hace Porque yo Digamos La otra persona Como no es necesario Que me oiga Puede estar lejos De mí Pero me está viendo Que yo estoy Haciendo señas Si Entonces yo podría decir Nah Ni Ma Ni Ma Man O sea Así es Yo le Yo le llamo O le hablo Con las manos Le hablo A él Y uno entiende Porque yo vivo Hay un mudito Allá En Santo Domingo Y un día estaba En el parque Esperando El bus Y Y llegó Ese Es un Un muchacho Por el enfermo No puede hablar Nada Y él se sentó Así a un lado Y hace Señas Yo entendí Que me dijo Que me Que me hicieron Que me pasó Porque me fui De la iglesia Que ya no había Llegado a la iglesia Y él me hizo Las señas Y yo entendí Que quiso Decirme Que por qué Ya no había Llegado a la iglesia Eso me dijo Y yo entendí Así me hizo Por señas Por eso digo También uno le puede Lo entiende Que ellos Más Más Porque con las manos Hacen También Eso está más bonito Sí Yo no lo había Puesto Porque pensé Porque pensé Que como era Intransitivo No se podía Hacer eso Pero ya que nos lo dio Queda Acabal Entonces Así sería Ya yo platico Con las manos Vea Eso sí Sí Y Nancy Entonces El idioma De los mudos Porque ellos Tienen un idioma Se llama No sé Cómo se llamará Lenguaje de señas Lenguaje de señas Entonces Pero Entonces Podríamos decir Que la forma En la que ellos Hablan Es Mahmatagetzalis También Sí Ese sería El idioma De los El idioma De los Sí De los mudos Bueno Idioma A señas Sería Idioma De señas Ajá Literalmente Sería Idioma De las manos Ajá Sí Ya le hallamos Otro nombre Ya Otro nombre Para todas las personas Que tienen algún familiar O alguien Conocido Así Sí Bueno Nos faltan Ya nos perdimos Del tema Ahorita Digamos Vamos a quedarnos Unos diez minutos más Bueno Los de cuarta Son todos Aquellos que terminan En ia y ua A excepción De los Incoativos Que eran verbos Que expresaban Un cambio físico O psicológico En las cosas O personas Nos queda El perfecto Y el imperfecto Estos Pues solo es de saber La terminación De cada uno De los verbos Para Agregárselos Si es perfecto Usted ya sabe Que le va a agregar Tuk En singular Y tiguit En plural Y si es Imperfecto Sería Tuya Y tuya En plural Tenemos algún par de ejemplos Hagamos un par de ejemplos Con perfecto Y con imperfecto Al mismo tiempo Podemos ir Para 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 avanzar De primera categoría Tenemos el verbo Chihua Hagamos el verbo Chihua Con perfecto Y con imperfecto ¿Cómo nos quedaría Con Naha Y hagámoslo Con Tejeme Yo lo he hecho También podríamos Te sirve Y el otro Que sería Con la terminación Tuya Que es el imperfecto ¿Cómo nos quedaría Ese? ¿Cómo nos quedaría Nixiu Tuya Ajá Lo había hecho Ajá Yo Lo había hecho Muy bien Bueno Ese es En perfecto Y en imperfecto Vamos ahora Con la segunda Bueno No sé si quieren Hacer otro verbo Que ustedes digan Categoría uno Para hacerlo de ambos Y Elíjanlo ustedes Y después vamos Con el de segunda Hacemos uno De cada categoría Para Para Quiero ver Nixmantuk Lo cosí Ajá Nixmantuya Lo había Lo había Cocido Lo había Cocido Muy bien Yo lo cosía Ajá Muy bien Y Bueno Con segunda Categoría Tenemos el verbo Por ejemplo Maga ¿Cómo nos Quedaría Perdón Tamastiani Solo Me surgió La duda Vaya Porque Mana Es cocinar Y Manty Que no era Algo asociado A cocido Cocer Pero Siempre De cocinar ¿Verdad? Sí Y de cocinar Sí Siempre Que ya está Cocido Cocido Ajá Algo que Ya está Cocido Usted dice Nixmantuk ¿Por qué usted Lo ha cocinado? Nixmantuk Ajá Ah Está bien Bien Nixmantuk También Pero Cocinado Nixmantuk Cociné Ajá Pero Y si decimos Nancy Por ejemplo Solo Manty Manty ¿Qué nos Entendería? Aunque Eso Pertenece A una sola Palabra Ajá Tamanti Tamanti Cocinado Cocinado Tamanti Sí Cocinado Sí Y ahí Por ejemplo Si dijéramos E-manti O-et-manti E-manti E-manti El tap El tap Porque no Decimos Que Y Si cambiamos El tap Por un Sustantivo Mejor También Ajá 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 Maga Cómo nos Quedarían Perfecto Y cómo Nos quedarían Imperfecto Magatu Magatu Ajá 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 Magatuya Magatuya Le había dado Ajá Le había dado ¿Qué otro verbo De segunda Quieren Hacer Duga Sí Lo sembré Lo había sembrado Lo había sembrado También podríamos decir Nancy Lo sembraba Lo sembraba Lo sembraba Porque antes Antes Ya Ajá Ya no Lo sembraba Antes Ajá Sí O ya no Ajá Bien Con la tercera Categoría Ajá Tenemos El verbo Pongamos Pongamos Comer Comer Sí Ni Cómo nos Quedaría Comer Imperfecto Pero en ese caso Siempre agregaríamos La J La J Siempre queda En la cuarta Categoría Siempre queda La J En el Pretérito Perfecto En imperfecto En los dos Pero esos son Esos son los casos Especiales Que pueden haber Verbos Ah sí 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 Todos los verbos Bueno Ahorita estamos con uno De tercera Pero con los de cuarta Pasa lo mismo Que terminan en J No No se quita la J Con los de cuarta Van a quedar un poco mejor Más claro Comer Sí es una excepción ¿Verdad? Comer y tomar Es una excepción En los de tercera Pero en los de cuarta Que todos terminan Con J La J Se va a mantener Siempre Sí porque digamos En los de primera Y segunda Este Se sustituirá Ajá Se sustituirá Sí En Bueno En los de cuarta Sería Va después de la J Es por el sonido Ajá Ajá Yo lo comí Yo lo había comido Porque si dice Yo lo comí Pero ahí digamos Que algo No estamos diciendo Pero algo Sí No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos No sabemos Comí algo Pero no sabemos ¿Sabe qué? Ajá Nikua Y Nahanikua Tuya Yo lo había comido Yo había comido Yo lo comía antes También Podríamos decir Yo lo comía antes Comía Entonces dice Nahanikua Yo lo comía Antes Sí Sin el antes Sí ¿Cómo podríamos decir? Y si yo le digo Nansin Nahanikua Tuya Chagalin Quag nahanichigitik ¿Qué me entendería? Nahanikua Dice Yo comí camarones Cuando era pequeño Ajá Pero nahanikua Tuya Chagalin Quag nahanik Yo había Yo había comido Camarones Dice Cuando Fui Chiquito O pequeño Y podría Y no podríamos decir Nansin Yo comía Camarones Cuando estaba Chiquito Nahanikua Gatka Chagalin Gemanichigitik Es que la traducción Ella no está dando Como Gatka Yo lo Yo lo Yo había Con el había Bueno Pero La idea Bueno La idea Es que Nos Nos mantengamos Tal vez O sea Con el concepto Porque el había Yo había Comido Y como diría Nancy Yo lo había Visto Y sólo yo lo veía Lo ocuparía Con Nahanikita Gatka Sí Porque sólo uno Lo ha visto Esta Esta traducción Está complicando Un poco Nahanikita Gatka Gatka Nigita Gatka Gatka Ajá Yo lo vi Yo lo veía Sí 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 Usted lo estaba viendo Antes La traducción Está Había Entonces Nancy Voy a hacer una prueba Por ejemplo Si yo le digo Nahanikchiu Gatka 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 vamos a voy a vamos a dejar esto aquí porque la traducción que habíamos visto que lo habíamos visto como imperfecto era con el el como el como lo habíamos visto con el aba con terminación aba verdad yo jugaba jugaba pero ese pasado Nancy lo está traduciendo con el katka yo jugaba como diría eso Nancy bueno siempre esa traducción que nosotros habíamos estudiado con el tuya ella lo estaba ocupando con el katka y en este está agregando el había el había había hecho había dado había sí pero quizás tiene sentido que el el tuya se ha ocupado como el como el había como el haber como el día ajá de todo de todos los verbos pero también se puede ocupar con el aba bueno ahí me quedó una tarea más también para mí para ver bueno sigamos con otro ejemplo de la segunda para ir terminando ya de la tercera perdón qué verbo se les puede ocurrir con la tercera y ahí terminamos con uno de cuarta y eso sería uno de tercera uno más el verbo dar trabajo era takewa o taguewa tamax tiende ya me produjo sí cómo 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 se diría Nancy si yo digo yo le doy trabajo a él no es al revés sí era al revés taguewa entonces sería ni ni tague u ni tague u y al ua no no ni tague u ni tague u o de primera probablemente será cómo diría Nancy yo le di trabajo ayer es primera de tercera tenemos más verbos por acá tenemos el verbo por ejemplo creo que por la terminación lo había puesto por la terminación pero la verdad es que ya se fijó que yo lo he escrito mal ahorita estoy viéndolo en el listado no se ve pero yo le había escrito cabal como lo escribía ahorita pero había escrito al revés las letras y ubicarlos en la primera en la primera y yo había escrito estaba mal pero así como usted lo había escrito tenía sentido que estuviera en la tercera sí pero es de primera así es mala escritura mía y si dijéranlo y si dijéramos y a lua ni 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 pechpen ayer recogí y si dijera y a lua ni pechpen tuya ayer había recogido y el pepene y terminamos con dos de cuarta hagamos uno de cuarta por ejemplo por ejemplo por ejemplo el verbo el verbo enflorar sí sería y a lua y a lua ni xuxiu ni xuxiu quiero ver ni xuxiu y xuxiu y xuxiu o sea aquí también la cambia para primera pero Nancy y qué pasa si decimos y a lua ni xuxiu xuxiu marta y a lua ni xuxiu dice ni xuxiu marta pero si yo le llevo ahorita a maría a 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 y y ese pasa como a entonces xuxiu hay que agregarlo con otro verbo que vimos en clase que también era una excepción que yo les dije este también lo cambian a cuarta que era paleguía con paleguía pasa lo mismo fíjense es de cuarta y a veces ustedes van a oír que lo dicen como de primera entonces es es bien extraño también indireta y la diferencia entre el verbo chuchigüía y chuchigüía cuál sería digámosle a Nancy tal vez Nancy y si dijera yo nada ni ni chuchigüía no no ya no no ya no solo ni chuchigüía solo ni porque va a enflorar es que al agregarle sería usted la causante de que alguien más fuera a enflorarla pero es un poco confuso solo una solo una lo va a ir a enflorar solo la abuelita te dice terminación IA es porque usted es aplicativo y usted va a hacerle algo a la otra persona que en este caso es enflorar a su abuelita y con IA es hacer que otra persona haga algo sería como que usted sería la causante de que esa persona haga algo entonces acá nos quedaría Nancy Nick Shu Chi We no aquí le quita ella las la I y la A Nick Shu Chi U Tuk nos quedaría así y así y pueden hacer la prueba con paleguía también para que vean que también a veces con paleguía a veces también paleguía lo hemos trabajado toda la vida como de cuarta pero van a ver que a veces Nancy ¿Qué pasaría si yo le digo bueno le voy a decir dos formas y usted me dice cuál es la correcta o si las dos están bien ¿Qué pasa si yo le digo Yo ayudé a mi mamá Ajá y si yo le digo Nancy Naja Nick Paleugi Nunan Le ayudé Nick Paleugi lo ayudé mi mamá ayudé a mi mamá entonces este verbo igual que el otro también es una excepción esos verbos así seguramente es porque ambas formas suenan bien vea son excepciones son casas que van saliendo casas rurales si bueno 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 algo más yo no sé si alguien si alguien de aquí no se va a conectar ya el viernes porque hoy sería la última clase de este día con Nancy por si quieren despedirse de ella si no nos despedimos el viernes yo estoy contenta que la voy a ver en persona el sábado sí yo también y ahí vamos a llegar el sábado primero Dios Varios vamos varios van a ir a verla y a conocerla están contentas gracias a Dios ahí nos va a conocerla quiero ver somos nueve viejitas de las meras meras si yo si no de las meras meras solo son cuatro las hermanas más usted las lópez ajá es que ella hace la diferenciación porque hay otras que las otras abuelas también digamos pueden náhuatl pero bueno digamos lo dejaron de hablar seguramente y lo retomaron ya de grande y lo estudiaron en la casa de la cultura como para acordarse sí es cierto ahí fueron a estudiar ahí están trabajando dos dos personas tres personas trabajan que ahí en la casa de la cultura fueron a aprender por eso no que han aprendido bastante y algunas palabras que no lo pueden decir pero sí están trabajando sí tienen valor porque para recibir un trabajo así yo en mi en mi pensar digo si yo no un poquito pudiera quizás no me hiciera cargo porque cuando uno está trabajando con los niños y ahí no se les puede hablar pero ninguna sola palabra en castilla solo un agua y todas las cosas tienen sus nombres en castilla y en el agua todita las cosas como árboles frutas animales flores insectos tiene sus nombres en el agua y si llega nos hacen preguntas y si no si yo no lo pudiera responder me diera me diera tristeza porque yo creo que las compañeras hay algunas que les hacen preguntas y solo se quedan oyendo a mí me da tristeza porque yo digo señor si yo no pudiera resolver los nombres de todas esas cosas que preguntan quizás yo no me hubiera no es fácil agarrar un trabajo porque mucho como que a mí me da tristeza que no pueden que les griten que no todas las señoras son iguales hay unas que no comprenden todas quisieran aprender bien pero como no pueden pero yo es de lo que digo que si fuera así quiere valor para recibir un trabajo allí las palabras son muy enredadas y hay que saber hay que conocer eso y recordarnos que como nos han enseñado para que lo importante es correctamente como eran las palabras antiguas de antes hay muchas cositas que mis abuelos me lo han enseñado tengo historias que mi abuelito me ha enseñado desde chiquitita y como que me lo ha dicho todo consejos que ellos me han dado lo tengo en mi corazón y por eso es que así es las cosas pero yo le voy a dejar como un recuerdo cuando ya no voy a poder hablar pero mi voz va a quedar con todos los que me han apoyado y gracias a Dios y gracias a todos ustedes que me apoyan yo me siento muy feliz porque ustedes les ha gustado el idioma de Santo Domingo gracias así hemos pasado un año se nos fue un año y aprendimos bastante bastante gracias a Dios como digo que hay palabras que yo no hay palabras que no nos han enseñado hay muchas cosas que cuando cuando nosotros éramos pequeños como nosotros sí aprendimos toda la vida hemos hablado yo me despedí con mis padres mis abuelos mis fíjeras decidiéndonos se terminó pero cuando yo me muera no voy a tener con quien despedirme porque aquí como aquí solo yo soy la que hago lo posible ¿no? porque no nosotros no no pueden pero con ustedes va a quedar mi voz para siempre a que Cristo venga gracias pero ahí la vamos a tener todavía por muchos años más primero Dios y eso sigue adelante primero Dios sí sí puede sonar por ahí mi voz que yo ya no lo voy a escuchar porque las demás también ya son ya son señoras sí están ahí trabajando ahí nos va a conocer sí ahí van a llegar el sábado van a llegar todas trajeadas sí van a llegar sí así bien bonitas bien coquetas ajá sí 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 bueno entonces ya me dijeron a mí que todos con fue sí así les he dicho bueno entonces muchas gracias Nancy por acompañarnos en este horario pues hoy es la última clase pero nos queda todavía la clase de mañana y la clase del viernes primero Dios nos vemos en esas clases y ya descansamos el viernes terminamos ya todas las clases y fue un año bastante bonito siempre agradecerle por todo lo que nos enseñó agradecerle a los compañeros que se conectaron también porque es quiere ganas invertir tiempo y y pues empezamos bastantes también y no es para todos porque varios se fueron vea pero logramos terminar varios y como usted dice somos los que vamos a llevar el náhuatl y sus palabras más allá pero vamos a seguir aprendiendo porque todavía apenas andamos aprendiendo a caminar como un bebé chiquitito sí pero así así aprende uno porque nosotros como este que crecimos y por eso digo que que este ya todo no ya no son todas que han crecido así eso es lo que lo que pasa ¿no? porque si todas las que así crecieron así hablaban antes en el pueblo en el pueblo todo el pueblo hablaban hasta las niñas niños señores jovencitas jovencitos bien bonitas porque como mis abuelitos como son eran de Santo Domingo allá vivían y entonces yo me he dado cuenta hay muchas palabras antiguas que así me hablaban a mí por ejemplo eso de decir Payush pero ellas no solo decían las señoras de antes ellas decían así Payush mamá me decían niña me decían mamá también niña si niñita noia gen utuve si gen utuve noia me decían gas munan gas mutegu gas gas ad chud yonan sin gran mamá es 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 antigua y este hay otras palabras que se son cambiadas pero ya nos acostumbramos a hablar otra vez como las otras señoras han aprendido pero bien de que en Santa Catarina si dicen que sobra niños que ya no ya no ya no quisieron recibir más niños para el daño que viene bueno pues Nancy entonces nos despedimos ya muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a los compañeros gracias muchas gracias 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 estudió fallos gracias que se ya es que ya 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 Gracias.